Estar con la familia, que tengo un rato que no la veo, no ir a mi tierra, a Sonora, estar con ellos, descansar y pues mantenerme un poquito ya más relajado. Descansar, descansar con la familia. Ha sido un torneo bastante pesado, muchos partidos, tuvimos libertadores, tuvimos el torneo local, entonces hay que descansarlo una vez que se pueda. No, aquí la pasaremos.